Queremos decir que el tema de la concelación de los visados es un acto de injerencia política de un Estado en las políticas autónomas y soberanas de otro Estado que no debiera existir. Todo Estado tiene derecho a decidir quién visita o no visita su territorio, pero cuando lo hace como forma de querer variar las políticas públicas de ese Estado, cómo se administran esas políticas públicas, deja de ser un ejercicio soberano y es un acto de injerencia política. Es lamentable que organizaciones que se dicen ser progresistas se muestren satisfacción por ese tipo de acciones que lo que hacen es que empequeñecen el Estado Dominicano.